Hola, bienvenidos a San Marcos rumbo al Bicentenario. Personajes importantes pasaron a través de la Academia San Marquina y de los cuerpos literarios. Personajes que inspiraron a los que luego fundaron lo que hoy tenemos como República Peruana. Inspiradores como José Vaquíja en el Carrillo, pero alguien fundamental estuvo y participó de este momento tan importante para la historia del Perú como fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Chacha Poyano, hombre de letras, hombre de fe. Un personaje fundamental que hoy, más que nunca, recobra la importancia y el sitial que se merece. En esta oportunidad tenemos a Alejandro Alvarado Santillán, investigador y gran gestor cultural de Chachapoyas, precisamente, para contarnos sobre algunos aspectos de la vida del gran maestro Toribio Rodríguez de Mendoza. Bienvenido, Alejandro. Es un gusto tenerte con nosotros y, pues, estamos muy ansiosos de escuchar tus investigaciones sobre Toribio Rodríguez de Mendoza. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación y un saludo, bueno, a todos que aprecian este micro programa desde la fidelísima Ciudad de Chachapoyas. Como tú bien dijiste, es un personaje y no se podría hablar de la independencia y de la historia del Perú en este periodo de la independencia sin hablar de este importante peruano y chachapoyano como fue don Toribio Rodríguez de Mendoza, quien nació en la ciudad de Chachapoyas un 17 de abril de 1750. Como ya sabemos y todos los investigadores, especialmente, tenemos un historiador sanmarquino del siglo XX, como fue Jorge Guillermo, el de Guía y Turegui, quien publica el precursor en mil ocho, en mil novecientos veintidós, en homenaje a la celebración del primer centenario del primer congreso constituyente, y obviamente toma en este ensayo histórico al personaje de Toribio Rodríguez de Mendoza como el más importante para poder lo investigó y lo estudió en diferentes fuentes históricas y biográficas que contaban en ese entonces. Él nos muestra en el precursor en este libro que fue reeditado por la la sociedad Toribiana en Chachapoyas, justamente hace pocos años atrás, nos muestra a Toribio Rodríguez de Mendoza, a este personaje como el maestro, el precursor, el formador de ideas dentro de ese selecto grupo de peruanos y también latinoamericanos que estuvieron en el Real Convictorio de San Carlos. No hay que olvidar que Toribio Rodríguez de Mendoza también fue alumno, catedrático, vicerector, y al final de su vida, rector de la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, él va a estar ligado estrechamente a estos dos centros de estudio muy importantes dentro de fines del Virreinato y obviamente la universidad en toda la historia del Perú, como es la Universidad de San Marcos. Entonces, Toribio Rodríguez de Mendoza va a tener una importante labor en el proceso formativo y también de reformar la educación en fines del siglo XVIII y también en el principio del siglo XIX. A él se le conoce también como el maestro de los próceres de la independencia, el maestro por antonomasia, el que va a formar, como ya dije, esta élite de peruanos que de ahí van a llevar las riendas de la formación de la República Peruana. Es importante también mencionar que Toribio Rodríguez de Mendoza, aparte de educador, pues como ya sabemos fue un sacerdote desde su formación en Trujillo y de ahí pasó al seminario de Santo Toribio. Con solo 20 años, por ejemplo, él obtuvo el grado de doctor en teología en la Universidad Mayor de San Marcos y desde ahí, desde sus estudios para obtener este grado de doctorado, pues está estrechamente ligado durante toda su vida a esta universidad. Entonces, él va a llevar la educación virreinal, esta educación memorista a una educación muy importante que va a ser ya con la influencia que él tuvo de vaquita en el carrillo, del padre Diego de Cisneros, estos importantes personajes que estuvieron y que obviamente van a influenciar dentro del pensamiento y del idealismo de Toribio Rodríguez de Mendoza, quien lo va a transmitir a sus alumnos, tanto en el convictorio de San Carlos como en la Universidad de San Marcos. Toribio Rodríguez de Mendoza también se le conoce como el precursor y obviamente el prócer, estos dos apelativos muy importantes que se le dan acá en Chachapoyas, también el hijo predilecto de la ciudad de Chachapoyas, se lo debe y se lo gana gracias a este aporte que da en favor de la independencia. No solamente quedó en el tema formativo, últimamente por el tema del Bicentenario estamos los investigadores e historiadores del norte pues viendo como personajes importantes provincianos como fue Toribio Rodríguez de Mendoza y otros junto a él, por ejemplo su sobrino Juan Antonio de Anduesa Medina, van a influenciar mucho en la independencia del norte peruano. Como sabemos en la historia, la independencia del Perú antes del 28 de julio de la proclamación de la independencia en Lima, pues ya se había proclamado la independencia en el norte. Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser una persona que va a influenciar desde Lima por medio de dos importantes nexos. En Trujillo con Juan Antonio de Anduesa, sacerdote también que va a ser la mano derecha del marqués de Torre Tagle y en Chachapoyas por medio de su hermano Pablo Rodríguez de Mendoza Trigoso y obviamente por medio de su familia, también José Fabián Rodríguez de Mendoza y sus sobrinos, van a formar este grupo patriótico acá en la ciudad de Chachapoyas para proclamar la independencia, la cual se proclama el 14 de enero de 1821. Posteriormente, estrechamente ligada también está la gloriosa batalla de Igosurco el 6 de junio de 1821 y que de hecho también alegró el corazón del maestro Rodríguez de Mendoza cuando se entera que se había ganado esta batalla y gracias a la población de la ciudad de Chachapoyas y con lo cual se permitió y se logró consolidar la independencia de todo el norte peruano. Eso ya es sabido y la gran importancia que tuvo pues todo el proceso de la independencia en los pueblos del norte y el gran aporte que dieron a través de todos los años para lograr la independencia de estos pueblos del norte hasta lograrse la consolidación con las batallas de Junín de Ayacucho. Toribio Rodríguez de Mendoza también va a formar parte del primer congreso constituyente como diputado de Trujillo, elegido diputado de Trujillo y va a presidir las primeras sesiones preparatorias del primer congreso constituyente. Y como dice Guillermo Leguí de los 64 diputados que formaron este primer congreso constituyente, 54 fueron sus alumnos. Esto es un logro y de hecho que se sintió elogiado el maestro al presidir estas primeras sesiones preparatorias e incluso se dice que fue tanto la emoción del maestro que derramó lágrimas y se tuvo que suspender las sesiones para atender al anciano maestro, al maestro anciano. Esto es muy importante, esta élite que ya había mencionado va a formar nuestra república. En 1822 pues va a ser todo un proceso dentro de la formación de nuestra república. Como ya dijeron y dicen muchos historiadores, aquí nace el Perú, nace en el congreso de 1822 con esta élite o este grupo formado en su mayoría por Toribio Rodríguez de Mendoza. La importancia que va a tener este chachapoyano, este peruano, dentro de la historia del Perú pues va a ser el ser, llevar el título de maestro, de maestro de los precursores, de los próceres de nuestra independencia, de ser un personaje de cual tenemos que aprender mucho, especialmente todos los políticos, para darnos cuenta de la validez y de la importancia que tiene este personaje como político, como religioso, como maestro y formador también de conciencias. Un político que se dedicó estrechamente al estudio, una persona dedicada al estudio desde su niñez hasta los 75 años, cuando muere un 10 de junio de 1825, cuando ya había, se había logrado por lo menos consolidar la independencia, como ya dije, con las gloriosas batallas de Junín y Ayacucho. Y de hecho, él muere, como sabemos, por sus biógrafos y especialmente por Leguía, que muere no en una bonanza económica como poseía su familia en el siglo XVIII en el noroniente peruano, sino en una pobreza casi extrema. Solamente quedan de él algunos bienes que lo deja su familia, su biblioteca, su quinta, la muñoz, cerca a Afe. Y, obviamente, incluso es algo lamentable de que se dice que se tuvo que reunir, hacer una junta de dinero para sepultar al maestro. Hasta la fecha de hoy, pues hasta la actualidad, no se sabe exactamente dónde se encuentran los restos de Torío Rodríguez de Mendoza. En la cripta de los próceres de la independencia, en Lima, solamente está un cajón, una caja vacía, sin los restos de este importante e ilustre personaje, a quien el Perú lo debe y que en este Bicentenario se tiene que darle esa importancia de reivindicarlo como un personaje del Bicentenario, un personaje que, con su valía de maestro y de precursor y prócer, logró la independencia, logró que sus alumnos también logren la independencia de sus ciudades, países y, obviamente, la formación de nuestra república. Es así como Toribio Rodríguez de Mendoza, pues, está estrechamente ligada a la historia de la Universidad Mayor de San Marcos y a la historia de la independencia del Perú. Sin duda, es un personaje fundamental en la historia, como bien mencionas, en este momento preciso de la historia del Perú, en el proceso emancipador, formador de grandes personajes cuyas ideas que se transmitieron y ellos luego prolongaron y se llevaron a cabo muchas manifestaciones, creando, por ejemplo, la primera constitución, adoptando el sistema republicano. Todo eso tiene su esencia en las enseñanzas de Toribio Rodríguez de Mendoza y, definitivamente, todo lo que nos acabas de compartir, sin duda, reviste una importancia trascendental y fundamental en torno a la figura de este personaje que, pues, a veces la historia sí es un poco ingrata y no le ha dado, como debería, el lugar fundamental que merece, sin duda. Teniendo en cuenta que Toribio Rodríguez de Mendoza es un personaje cuya trascendencia radica en lograr que su enseñanza forme un sentimiento de civismo, de patriotismo, de nacionalismo, hacia personajes como Faustino Sánchez Carrón, Javier Mariáte y Pérez de Tudela y, en fin, varios personajes que trascendieron y que crearon lo que hoy vamos a conmemorar, que es el Estado republicano peruano. Sin duda, Toribio Rodríguez de Mendoza, como representante de la Ilustración y como reformador de un momento bisagra, ¿no? Es él y los demás, pero él como maestro, pues, cumplió esa función y esa finalidad, ¿no? El ser esa bisagra en un momento tan importante. Sin duda y esperemos que, pues, así como hoy a través de este programa, también otras ventanas culturales puedan abrir el espacio para conocer un poco más sobre la vida y obra de Toribio Rodríguez de Mendoza. Alejandro, de verdad ha sido un gusto tenerte en esta oportunidad hablando sobre este tema. Bueno, espero en una próxima oportunidad también tenerte para tocar otros temas relacionados a la historia tan rica de Chachapoyas, la batalla de Algozurco y, en fin, tanto que hay que hablar desde la historia del Perú y, obviamente, la historia de Chachapoyas. Muchas gracias, Alejandro. Y, bueno, te deseo buena salud y un saludo muy cariñoso a todos los que están por allá en esa entrañable tierra chachapoyasa. Y, bueno, damas y caballeros, espero tenerlos en una próxima emisión de San Marcos rumbo al Bicentenario.